La siguiente intervención será un speed talk sobre la presencia en México de la compañía Ingersoll Ron, impartido por el ingeniero Marco Franco, gerente de esta importante empresa, a quien me voy a permitir presentar con la lectura de un breve extracto de su semblanza. El ingeniero Marco Franco es ingeniero mecánico, administrador por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con un grado de maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Monterrey. Es actualmente Castings Commodity Manager en TREIN del Grupo de Ingersoll Ron, RAN México. Con base en la planta en Apodaca, Nuevo León, el ingeniero Franco hace costeos de cadena de suministro para la división comercial de calefacción, ventilación y aire acondicionado a través de estrategias corporativas, garantizando la introducción de productos y mejoras en la base de proveeduría para equipos de compras locales e internacionales. Es responsable de la definición de paneles óptimos de proveedores y planes a nivel local, apegados a las estrategias globales, coordinando y ejecutando negociaciones de commodity y reportando a la dirección global corporativa en Davidson, en Carolina del Norte y a la gerencia de planta comercial. Con 17 años de carrera laboral y profesional en el área de sourcing y cadena de suministros, el ingeniero Marco nos compartirá la visión, criterios y estrategias para el desarrollo de proveedores apegados a los más altos estándares de calidad en el mercado de manufactura de equipos de refrigeración. Le damos la bienvenida al ingeniero Marco Franco para empezar con este Speed Talk. Adelante, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. Les interesa saber más de qué es lo que nosotros necesitamos y cómo desarrollamos negocios con Ingersoll Run. En Ingersoll Run, nosotros nos encargamos de crear ambientes confortables a través de hacer estas unidades de refrigeración en las marcas premier que ustedes conocen en el mercado, como Club Car, Ingersoll Run, Power Tools, Thermo King y Train. Todos los climas que ustedes conocen que están en los camiones que transportan perecederos, principalmente son climas elaborados por nuestra empresa, por la compañía Train. En la planta de Monterrey, tenemos una producción de este tipo de productos que vamos a ver en un momento, pero quiero mencionarles que somos una empresa de 13 billones de dólares. Para dar un poco mejor de la idea de cómo somos una empresa premier y cómo hemos ido creciendo en México y en el mundo, quiero compartirles un video de nuestro CEO Mike Lamac. Lo que hacemos hoy matters en el mundo. Hemos crecido en el mundo, creando y sustained, safe, comfortable, eficient environments. Por virtud de eso, podemos avanzar la calidad de vida en el mundo. El mundo es un lugar mejor con nosotros con nosotros que no tenemos. Por 140 años, hemos estado haciendo una diferencia en el mundo. Quiero que las personas 50 años, 100 años de ahora, decirle, hey, esos chicos en 2012, se han ejecutado contra esa estrategia y la visión. Se han quedado comprometido y se han construido esta empresa para ir another 100 años. Hemos crecido en nuestros empleados para dar la innovación de clientes y inspirar uno de los demás. Nuestros valores, integridad, respeto, innovación, courage y equipo, drive nuestro suceso y existen en el corazón de todo lo que hacemos. Hay un set de valores que se empiezan con integridad. Hemos acto en una manera muy ética en todos nuestros clientes. Nuestro cliente es extremadamente importante. Hemos crecido en innovación y trabajar con los equipos. Hemos crecido en progresión. Hemos crecido en los clientes y generar un gran beneficio. En order to be successful, we also have to come together and also go above and beyond the call of duty in a lot of cases. And I think people here do that. Without great collaboration, I wouldn't be able to provide great service. Having courage as one of the core values for the company, one shouldn't be afraid of telling their viewpoints. We create long-term value by focusing on our customers and delivering premier performance. It's all enabled by the personal leadership we take in these changing environments and situations. So it's really as leaders to take that on and to be that personal interface around change and around communication and around progress across the company. At Ingersoll Rand, each of us is personally responsible for delivering premier performance. This means that we all must model our values as an organization, inspire each other, focus on doing what is right for our customers, make sure to balance long- and short-term value as we make business decisions and work together to deliver premier performance. Leaders at Ingersoll Rand must lead authentically, build their teams, coach others for success, understand the competitive landscape, think and act strategically, and deliver the best results possible. Every employee at Ingersoll Rand must contribute to our overall success as a team by living the values, communicating in a compelling way, being enthusiastic about learning new things daily, acting as advocates for our customers to ensure a win-win solution for both the business and the customer, finding new ways to be more efficient, effective, and innovative in our everyday work, helping to promote the changes that make us a better company, and always striving for personal excellence in our work. Our brand promise. We inspire progress through unleashing the potential in people and technologies to advance the quality of life. By making environments safe, comfortable, and efficient, we enable our customers to achieve real progress and create a positive impact in their world. Our progress begins with you. Nuestro corporativo se encuentra ubicado en Davidson, Carolina del Norte. Desde ahí es donde se encuentran principalmente los grupos que desarrollan las estrategias de negocio y hay grupos específicos en las unidades de negocio a través del mundo que se encargan de la ejecución. Nuestra compañía ha estado invirtiendo en la bolsa desde 1906 y es la decimosexta compañía que ininterrumpidamente lo ha hecho. Fue fundada hace 147 años, en 1871, por el señor Simon Ingersoll, cuando se hizo el primer taladro para el mercado de la minería. En Ingersoll Rand, trabajamos aproximadamente 40 mil personas a alrededor de 59 países y tenemos grupos de sostenimiento, tenemos grupos de trabajo social, aparte no solamente de hacer unidades de refrigeración, sino también tomando en cuenta el apoyo que tenemos que dar a la comunidad. Nuestro alcance a los diferentes mercados es lo que pueden ver aquí, es petróleo, oil, gas, automotriz, comercial y todas las demás que ustedes ven en esta pantalla. Básicamente, cuando ustedes salen a algún lugar, a la calle, hay muchos lugares en donde ya se encuentra nuestra marca, que es Train, porque inicialmente yo me presenté como Ingersoll Rand, Ingersoll Rand es nuestro grupo, pero Train somos la marca. Muy específicamente en México hacemos estos cuatro paneles de producto, lo que son los Foundation Rooftops, que son unidades de refrigeración que se ponen en el techo y que es muy parecido a nuestros compañeros también de Carrier. Tenemos en el segundo segmento los sistemas Odyssey o Split, que también se fabrican aquí, van en capacidades desde 15 hasta 25 toneladas y tenemos los clásicos compresores scrolles y reciprocantes. Me voy a detener aquí un poco para comentarles. Hace unos minutos, en el networking que hacemos en la entrada, se aproxima conmigo uno de ustedes, proveedores o futuro socio comercial, y me dice específicamente, Marco, ¿qué hacen ustedes porque yo vendo este insumo? Y le digo, ¿sabes qué? No soy quizá la persona que específicamente te va a comprar el insumo, pero nosotros definitivamente te podemos poner en el canal de cómo probar tu insumo y saber si eres una empresa que nos puede dar servicio a nosotros. Le explico. Nosotros hacemos unidades de refrigeración, evaporadores, chillers, compresores, y entonces mi futuro socio comercial me dice, ¿sabes qué? Yo manejo aceite y yo puedo maquinar piezas. Entonces, ¿cómo puedo ayudar? Le digo, nosotros tenemos diferentes insumos aquí en México. Los principales que compramos son metales, fundiciones, piezas maquinadas, estampados y metal sheet. Los demás insumos manejamos, pero un poco menos. Sin embargo, no lo limitamos y esa es la razón por la cual somos parte del clúster, porque la información que nosotros recopilamos es algo que se transmite al resto de la organización. Es de suma importancia para Ingersoll Rand desarrollar el mercado en México. En cada reunión que yo tengo en el corporativo, en Davidson, North Carolina, cada vez que voy me dicen, ¿cuántos proveedores más tenemos en México? ¿Cuántos más alcanzan los estándares que requerimos para que nos hagan productos? Y eso es específicamente de lo que quiero platicar con ustedes en un momento más. Para comenzar con ello, debo de compartirles que como bien lo comentó en el video, nuestro CEO, Mike Lamack, nosotros caminamos hacia un desarrollo premier. Para ese desarrollo premier, demandamos de las empresas que trabajan con nosotros estos principales cuatro pilares, que son nuestra promesa, visión, el propósito y los valores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la promesa de mejorar la calidad de vida de las personas. Si nosotros no iniciamos mejorando la calidad de la vida de las personas desde nuestra proveeduría, no estaríamos en donde ahorita somos el nivel premier en el mercado de la refrigeración. Debemos de compartir también una visión, un progreso sustentable y no caminar hacia atrás. Buscamos que las empresas con las que trabajamos puedan desarrollar negocios y no solo para México, sino para otras partes del mundo. El trabajo que nuestro país hace es muy atractivo para otros países y para otras plantas. Es bien importante también que todas estas empresas con las que trabajamos tengan un propósito. Nos interesa y necesitamos que cada uno de ustedes nos compartan hacia dónde van, cuáles son sus proyectos de expansión que estén bien definidos. Es realmente consternante cuando yo me acerco con una compañía para desarrollar un nuevo negocio y dicen no, si tenemos plan de crecer. Y yo digo ¿dónde está el plan? Y no hay un plan. Es realmente consternante. Y las personas dicen es que si tú me das la oportunidad yo invierto. ¿Les suena parecido? ¿Les suena? Es que si tú me dejas hacer una sola pieza yo le voy a invertir. Nosotros tenemos una promesa pero con una promesa en el aire no podemos avanzar. Por ello es muy importante que cada día nos hagamos empresas más sólidas. Como parte del desarrollo del negocio nosotros tenemos tres grupos de personal trabajando. La gente del corporativo al que pertenezco yo que son la gente de los commodities o los que desarrollamos la estrategia. Los equipos funcionales o quienes se encargan de hacer evaluaciones técnicas auditorías, etc. Y los equipos de unidades de negocio que son los que ejecutan la calificación o el desarrollo en sí de los proyectos. En Ingersoll Rand tenemos todas estas bases que cuando hacemos un onboarding de nuestros proveedores o una entrada de proveedores vamos compartiendo con ellos. Ojo no se comparten en una hora ni en un día. Esto es una relación. Es por ello que nosotros número uno tenemos transparencia en los negocios. Número uno. Número dos nos aseguramos que las empresas con las que trabajamos sean como nosotros cumpliendo con regulaciones y estándares requeridos para la región en donde se necesite y en el mundo el insumo. Nos apegamos a nuestro manual de calidad. Tenemos un portal para proveedores donde ustedes pueden entrar y pueden ver desde sus órdenes su comportamiento su calificación sus entregas a tiempo. Constantemente mantenemos esta comunicación con estos proveedores y lo demás es parte de el desarrollo de términos y condiciones empaques etcétera. Nosotros tenemos cinco pasos específicos para desarrollar negocio con proveedores. El primer paso comienza con una segmentación que esta es la parte más importante y es en la que ahorita comentaba me voy a detener un poco. En la segmentación nosotros hacemos una investigación solicitamos información y típicamente los proveedores con los que trabajamos nos dicen no, lo que pasa es que tú nada más quieres que yo cotice y no me das nada de piezas y me das 300 dibujos y no me dices hacia dónde voy. Creo que eso demanda también de mis compañeros compañeros de Clelac de los nuevos asociados comerciales una demanda a que nosotros entrenemos a nuevos compradores o compradores emergentes que no solamente pidan una cotización que no solamente le manden un correo electrónico a un proveedor y que lo estén como decimos aquí tanteándolo a ver cómo anda de precios. Es nuestra responsabilidad entrenar a nuestros futuros profesionistas y es algo que en Ingersoll Run hacemos. El onboarding o la entrega y llegada de nuevos compradores nos encargamos de asegurar que sepan que trabajar con cada uno de ustedes no es mandarles un dibujo y hacer una cotización y luego olvidarnos de ustedes durante dos años. En esto nosotros tenemos una estrategia en donde segmentamos específicamente qué se necesita para que planta y quién nos lo puede dar y es por ello que en este punto compañeros es importante que tengan actualizadas sus páginas de internet. Muchos de ustedes y yo me incluyo siempre estamos ocupados todo el día pero si sus páginas de internet ni siquiera tienen actualizado el teléfono de contacto y el nombre de contacto ¿cómo podemos hacer negocio con ustedes? Se los digo de la manera más cándida es bien importante nosotros hacemos evaluaciones de proveedores en el año aproximadamente de 500 empresas imagínense 500 personas estarles llamando obviamente no tienen todo el tiempo pero entre más robustas tengan sus páginas de internet más nos ayudan a poder realizar el primer paso que es la segmentación de los mercados como segundo paso nosotros a nuestros proveedores les comentamos la parte legal y la parte legal que es tener un acuerdo de confidencialidad que todos lo conocemos o muchos de nosotros lo manejamos pero es muy importante respetarlo ¿cuál es el código de conducta de un socio comercial? específicamente ¿qué esperamos de la empresa? tener cumplimiento aduanero que es un tema muy importante hoy en día y cumplimiento ambiental paso número 3 que es una de las partes en las que nuevos proveedores o nuevos socios comerciales siempre se quedan rezagados es que ejecutamos una auditoría a la que le llamamos OSA U On Site Assessment una evaluación en la empresa esta evaluación muchos de nuestros nuevos asociados comerciales nos dicen es que yo soy certificado señores ser certificados no nos respalda de que ustedes estén apegados a la ejecución de las normas de la certificación entonces en nuestra auditoría nosotros nos vamos al proceso y evaluamos y garantizamos que las empresas con las que vamos a trabajar tengan los procesos establecidos y como un ejemplo muy breve de eso es no nos podemos acercar con una compañía que ni siquiera tiene en sus laboratorios por lo menos un profesionista responsable por el resultado de las pruebas que se hagan no demerito el trabajo de nuestros compañeros técnicos pero esto es algo en lo que las empresas en México necesitamos robustecer más y la razón de comentarlo es precisamente porque ahí es donde encontramos un problema durante la evaluación que nosotros hacemos o el on-site assessment se puede alcanzar un promedio el máximo promedio es el 100% pero se requiere por lo menos un 80% o un promedio de 80% para poder empezar a trabajar con Ingersoll Rand no nos quedemos en el 80% es bien importante que como retroalimentación de la auditoría trabajemos los puntos específicos y veámoslo así es una opción gratuita que se nos está dando para poder mejorar punto número 4 una vez que nuestros proveedores o nuevos asociados comerciales han pasado su auditoría pasamos a desarrollar todo un proceso estamos alineados con las guías del PMP o del desarrollo de proyectos para poder dar el onboarding al proveedor ahora sí a la ejecución de comprar nuevas piezas desarrollar nuevas piezas hacer modificaciones etcétera en estos 6 puntos que ustedes ven es como se desarrolla básicamente en donde comenzamos con una propuesta comercial después una validación técnica una aprobación para el desarrollo que son los PSW muchos de ustedes los conocen o las especificaciones que requerimos para poder hacer las piezas y después viene el PIPAP o el set de documentos que vamos a requerir con todas las pruebas y muy específicamente lo que requerimos que cada uno de ustedes puedan cumplir para poder comprar el producto por último ejecución y control y en ejecución y control que es una parte sumamente importante y muchas veces no se le presta la atención es dice el proveedor y hacia donde voy después de aquí ya me diste una, dos, tres piezas pero que me espera a mi con Ingersoll Rand que te espera crecimiento Ingersoll Rand o la empresa Train es una carrera un proveedor que comienza con nosotros comienza como un proveedor autorizado y después de ser autorizado puede llegar a los otros niveles ser plata o oro los beneficios son específicamente no solamente hacer negocios directo con las plantas de México sino directamente con plantas en otros países si alguno de nuestros proveedores actuales o nuevos no dan el resultado esperado entran en la parte inferior que es retención de negocio y se empieza a buscar hacia donde emigrar este negocio básicamente esto es lo que tengo por compartirles de los cinco pasos que nosotros llevamos a cabo para poder desarrollar negocios con Ingersoll Rand durante el tiempo que vamos a estar aquí juntos si gustan acercarse con nosotros podemos darles más información específica de los rubros que ustedes de los insumos que ustedes tienen disponibles gracias aquí está bien aquí está bien agradecemos al ingeniero Marco Franco su participación en este encuentro de negocios y bueno por cuestiones de ajustes en los tiempos de la agenda no vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas pero bueno el ingeniero Franco ya les comentó que va a estar aquí interactuando con todos ustedes y bueno entonces ahora ya sin más preámbulos vamos a invitar al presidente del clúster de electrodomésticos al ingeniero Eduardo Elizondo para que pase y entregue le pedimos que pasen aquí al centro del estrado para que pase y entregue al ingeniero Franco un merecido reconocimiento por su valiosa participación en este encuentro y nosotros pues un fuerte aplauso excelente muchísimas gracias ahí nos acompañan y Gracias por ver el video.